Hace ya más de un año hemos investigado audiovisualmente en entrevistas testimoniales a un grupo de personas que dicen pertenecer a la clase media o a las clases medias, eso es un tema que vamos a analizar en este seminario, y en estas entrevistas que durante la pandemia terminaron siendo este formato por Zoom, hemos querido saber qué piensan y qué sienten distintas protagonistas de esta clase media bajo dos crisis, primero el estallido social y luego la pandemia. El proyecto que estamos lanzando hoy día, que es una página web que genera esta conversación, se llama la crisis puertas adentro, los grupos medios durante el estallido y la pandemia. La idea de este proyecto, como les digo, es una muestra cualitativa, donde en entrevistas de larga duración hemos dividido estas entrevistas temáticamente, generando micro documentales, donde estos protagonistas se pasean por diversos temas de la actualidad. ¿Qué estaban haciendo el 18 de octubre? ¿Cuáles son sus demandas sociales al interior de sus hogares? ¿Sus retiros del 10%? ¿Qué y por qué creen pertenecer a la clase media? ¿Cuáles son sus trayectorias de vida? ¿Qué hicieron sus padres, sus abuelos? También, ¿qué opinan de la política, del manejo de la pandemia? ¿Cómo es el encierro, hablado desde el encierro? En esto nos interesan mucho las subjetividades. Aquí es una recopilación de lo que estamos viviendo y un archivo que pensamos que puede ser un archivo para el futuro. De poner a disposición estos testimonios y tener este registro ordenado en base a dos crisis. También vamos a preguntarle a los expertos que nos acompañan si se pueden o no vivir dos crisis a la vez. Ese es el lanzamiento, es una gran oportunidad para nosotros que conozcan la crisis fuerte hacia adentro, UDP.cl, pero más que nada desde la academia queremos generar esta plataforma también para que genere una conversación que sea gatillador de este encuentro, por ejemplo, donde nos encontramos con tres distintos expertos donde vamos a analizar las clases medias en medio de la coyuntura política y social. Por ejemplo, hoy día todos los titulares hablan del bono de la clase media, por ejemplo, el retiro, las pensiones, en fin. Presento a nuestra primera panelista, que vamos a tener una ronda de preguntas más que nada, Manuel Barocet. Estoy feliz de que nos acompañes por fin. Soy admiradora de todos, de todo este panel. Ella es investigadora del COES, profesora titular de la Universidad de Chile. Ella tiene un currículum muy amplio, es francesa, está doctorada en Francia y sus líneas de investigación son estratificación social, clases medias y redes sociales. Bienvenida, Manuel. Manuel, no sé si estás con el teléfono, o sea, con el teléfono, con el audio muteado, pero bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué? Pablo Ortúzat, antropólogo social y magíster en análisis sistémico de la Universidad de Chile. Es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES y actualmente cursa un doctorado en teoría política en la Universidad de Oxford. Por lo tanto, Edgar está viviendo en un mundo en Inglaterra, donde son las cinco de la tarde. Buenas tardes, Pablo. Bueno, y sigo con Axel Callis, sociólogo, con maestría en Economía del Desarrollo y Comunicación Pública en la Universidad Católica de Lovaina y estudios de doctorado en Bélgica, encargado además del área de análisis electoral de Chile 21 y director de tuinfluyes.com. Bienvenidos a este seminario, como les digo, organizado por la UDP y transmitido por EMOL. Quiero contarles a nuestra audiencia que las preguntas se pueden hacer por las distintas redes sociales donde se está transmitiendo este evento, por el YouTube y Facebook de la Universidad Diego Portales, pero también por EMOL y por la sección de preguntas y respuestas de Zoom, de los que estén inscritos. Emanuel, cuéntanos para ti, y basado en tu amplio trabajo de investigación, los diversos estudios que tú has hecho en Chile, para ti, qué significa, qué son las clases medias. Tú has dicho que, más allá de esta gran definición diversa, compleja, que no son ni los pobres, no son ni pobres ni ricos, pero qué son en este contexto y sobre todo en este último tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer como una introducción muy general al tema para ubicarlo no solamente en el objetivo, que son las clases medias, sino que, como bien lo señalaste, Viviana, qué es lo que la gente entiende por clases medias y la crisis que hemos vivido, no solamente ahora con la pandemia, sino que antes de eso. Sobremente en términos generales, desde el gobierno, desde el Banco Mundial, hay varias instancias que señalan que ser de clase media es no ser ni rico ni pobre, que efectivamente es una definición muy amplia, porque deja, como bien lo señala, alrededor del 70% de la población en este grupo, y por lo tanto se suele hablar en plural de las clases medias. La razón por la cual se usa una definición tan amplia en general es porque la política social se ha focalizado en la pobreza y se tiende a considerar que una vez que uno sale de la pobreza, entra a la clase media. Y ahí está todo el tema que hay en este momento, que en realidad para mucha gente, si bien pudo funcionar durante un tiempo, hace ya varios años que sabemos del extremo grado de fragilidad de los sectores medios y, por lo tanto, de la posibilidad de volver a caer en la pobreza. Y esa como inconsistencia, de alguna manera, que produce en la gente definirse de clase media, pero saber que es una posición muy frágil. Después de esto, podemos señalar que, según las mediciones que había en el último tiempo, particularmente el plan de clase media que armó el gobierno en mayo del 2019, o sea, unos meses antes del estallido, se diferencian tres grupos dentro de la clase media, que había un grupo de alrededor de familias que ganan entre 600.000 y un millón de pesos, que es la clase media más vulnerable, que en realidad para muchos sociólogos son más bien grupos de trabajadores. No había necesariamente que poner clase media, que refiere, como bien lo vemos en los videos del sitio web, a un imaginario de cierta estabilidad. Y después viene otro grupo de entre un millón y un millón quinientos, un millón seiscientos mil de ingresos familiares, de una clase media media, y arriba de eso, hasta dos millones seiscientos mil, dos millones setecientos mil, clase media un poco más consolidada. El tema es que con la crisis actual, ninguno de estos grupos ha escapado al resbalón, de manera más o menos dramática. Entonces, hay muchas cifras sobre esto. Además, recientemente salió un estudio del Banco Mundial. Hace años, hace unos diez años, que hay estudios que trabajan sobre el grado de vulnerabilidad de la clase media en América Latina, que sabemos que su inserción y su éxito económico, hasta cierto punto, depende estrechamente de la tasa de crecimiento del país, y sobre todo de su inserción en el mercado laboral, lo que ha sido también facilitado por el ingreso de las mujeres al mercado laboral como segundo ingreso en el caso de Chile. Pero esto es extremadamente frágil, y la verdad que si miramos todos los puntos de anclaje de las clases medias, sea educación, deuda, es decir, consumo a través de la deuda o mercado laboral, los tres pilares son extremadamente frágiles, cosa que se había documentado mucho antes del estallido. Pero lo importante es ver que siempre se ha considerado todos estos sectores, quizá menos el último, uno de clase media más alta, como vulnerables ante varios eventos catastróficos, pero lamentablemente se han vuelto comunes para todos. Antes del estallido ya se sabía el problema de las pensiones, jubilarse significaba volver a la pobreza o perder gran parte del estatus, por lo tanto se consideró siempre que ser de clase media lamentablemente era un tema transitorio en la vida. Después está el tema de la pérdida de empleo, que ya se sabía y que ahora se generalizó, y está el tema de las enfermedades catastróficas. Ahora vivimos las tres cosas juntas con la pandemia, entonces hay muchos estudios que se han centrado en cuántos de los hogares de clase media son vulnerables. La vulnerabilidad no es una situación, sino que una propensión. Y la verdad es que son muchísimos, altamente probable que cualquiera de estos grupos retroceda en algún momento, no pueda pasar el patrimonio a sus hijos, entonces ahí hay un problema bien grave. Y eso lo sabemos desde hace bastante tiempo en términos de la inconsistencia que esto le generaba a las personas, la fragilidad, sentir que podía perder todo. Por lo tanto, cuando la gente nos relata qué significa ser de clase media, obviamente que es un relato de sacrificio, ya está muy fuerte esto del sacrificio, del quemarse las pestañas para estudiar, del endeudamiento, que es muy interesante, también hay una matriz religiosa en esto, el relato en base al sacrificio, que no se escucha, por ejemplo, en las clases medias más bien de tipo europeo, que es un relato más centrado hasta antes de la crisis en el ocio. Y finalmente, para ir cerrando, para abrir un poco también la conversación, podríamos decir que ahora lo que estamos viendo, la hipótesis de la pauperización de las clases medias, de prolongarse la crisis económica, de no recuperar tasas de crecimiento de empleo, efectivamente podríamos vivir lo que vivió Argentina al inicio del 2000, con una pérdida sostenida en el tiempo de los ingresos y del estatus de grupos de clase media. Y esto lo podemos profundizar también para ver todo el grito que había últimamente respecto de muchos de estos grupos que no cumplen con ninguno de los requisitos que pone el gobierno para tener acceso a apoyo social. Emanuel, muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis porque no mostramos el tráiler, que a mí se me fue, de decirlo, de mostrarles el tráiler del proyecto para que sea también inspirador para seguir conversando. Y tú hiciste alusión a eso, Emanuel. Muchas gracias. Y entonces vamos a compartir un pequeño tráiler de dos minutos que resumen varios de los participantes de la crisis puertas adentro. El concepto de clase media aquí es de una clase media totalmente al borde del colapso económico. Que somos ricas para el Estado y pobres para el banco. Como la primera generación que salimos del instituto o de una universidad, endeudados. Y aún así, no hay garantías de que el profesional encuentre trabajo. Tanta cantidad de bonos que hay donde nosotros no encasillamos. Y es lamentable. Porque a nosotros nos cobran por todo. Lo pagamos todo. Que ya la FP es un robo, que las ISAPRE lucran con nuestra plata y con nuestro derecho a tener salud. Lo que es la inoperancia de los que están ahí, cómo le hicieron tanto daño a su gente. Somos la tasa de suicidio adolescente más grande de Sudamérica. Por ejemplo, ¿quién se hace responsable de este dolor? El mío. No, 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 no. Produce y consume. Y ya la gente empezó a decir, oye, pero ya es verdad. O sea, ya paremos. Y de sentirme que había muchas más personas pensando como yo y sintiéndose con rabia, con angustia frente a las injusticias que uno vive socialmente. Y se sentían los disparos y era como una guerra. Simplemente porque la gente estaba protestando. El tema del COVID también fue muy difícil para todos nosotros porque tuvimos un abandono del Estado totalmente y de las atenciones médicas. En total tuve 35 días a la clínica y la cuenta actual me salió 20.500. Cuando les toca a uno recién toman noción y razón de lo que ocurre realmente con la pandemia. Como que me volví un poco paranoica igual. Donde el encierro en casa para muchas mujeres principalmente disidencia ha implicado violencia. Porque igual hay que pagar cuentas y que hacer esto. No veo mal. Yo creo que mi generación entiende que la vida es algo político. Lucas, el refrigerador que también está lleno solo porque es cuarentena. Ahí está el alimento principal de esta casa que son las bebidas. Así que estas son las que más hubo para ir a dignidad. Porque cómo se te feliz sin tener las condiciones con las cuales te venden este tipo de felicidad. ¿Qué más? Además, una felicidad basada en el consumo, en la capacidad de poder viajar, de tener ciertos capitales. Papas, cebolla, ¿qué nos compraste hoy día? Vamos acá. Bueno, después de este trailer, Axel y después Pablo, por favor, sigamos conversando qué es y cómo es y si existen las clases medias en Chile. Hola, hola a todos. Bueno, si hay alguien que no sabe lo que es la clase media, soy yo. Eso es lo primero que tengo que decir porque yo soy una especie de usuario de la clase media a través de las investigaciones que nos toca hacer en... Ya llevo mucho tiempo haciendo encuestas, estudios y por lo tanto yo podría decir que esto son hipótesis. Son hipótesis que están absolutamente abiertas, pero como usuario de categorías que intento medir o explicar a través de estudios, estudios que son muy pragmáticos, muchas veces son estudios de mercado, estudios políticos, yo diría que una categoría que se podría homologar como la ciudadanía, la clase trabajadora, el pueblo, es decir, la clase media es en general todo Chile y por lo tanto es tan amplia porque como decías tú o decía la Emanuel, 60, 70, 75% es tan grande que por ser tan grande no sirve mucho, no sirve para establecer algunas prospecciones o teorías de comportamiento a nivel de lo político, lo social y el consumo. Entonces, por lo tanto, es una categoría poco asible desde el punto de vista para mí desde la investigación. Pero es muy usada en el mundo de la política, en el mundo de las políticas públicas y como lo estamos viendo hoy en día en el mundo de los bonos. Es decir, y ahí es una de las razones, yo diría que el propio gobierno hoy es víctima de una categoría tan grande donde todo el mundo se siente llamado y poco lo ha escogido. Todo el mundo se siente en la clase media. Si tuviéramos que hacer una encuesta o me imagino que ya existe, estarían 13, 14, 15 millones de chilenos en la clase media, pero los que han accedido hoy día por lo menos al bono creo que están en 1.7 millones o 2 millones de personas y eso dista mucho de lo que es cuantitativamente la clase media. El mundo del mercado o de la agencia o del marketing establecen categorías también asociadas al C2, C3, el D, tú eres C2, tú no eres ABC1 y que abarcan también segmentos súper amplios. Esas categorías en general tienden a estar cruzadas por niveles de ingreso, nivel educacional, nivel educacional calzado, ocupación, es decir, datos dudos, es decir, de una u otra forma atributos que se tienen o no se tienen y deja afuera muchos de esos nomenclaturas social, marketing y la investigación dejan afuera todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con sentirse parte. Yo diría que una de las cosas que más me llamó la atención de los videos que pudimos ver Viviana es que la clase media o los testimonios que están asociados a todo esto tienen mucho más que ver con lo cualitativo simbólico que con lo racional pragmático. El que tú ganas sobre 268 mil pesos por lo tanto pasas de pobre a rico y ahí es cuando me empieza a crujir la categoría a crujir en términos de interpretación la categoría de la clase media. Hay que recordar que el tema de las clases ya usar un tema de clase hasta el siglo pasado era poco menos que un pecado para la gente que no era marxista porque tiene un origen absolutamente de Marx que concibe la vida en clase y después Weber de una u otra forma Max Weber le incorpora atributos que tienen que ver con la estatus que tienen que ver con la posición de bienes que tienen que ver con unas ciertas formas del consumo y ojo Weber habla también de un estilo de vida que no sé si la traducción es literal así y eso se parece mucho más a lo que nosotros pensamos entonces la pregunta es bueno qué necesito yo para juntar el estallido social la pandemia clase media con la capacidad de estudiar esas categorías y ahí es cuando nuevamente me cruzo porque desde el punto de vista de la investigación que yo hago aparecen categorías que son mucho más útiles que hoy en día estoy observando por ejemplo el estallido social a mí me habla mucho más desde lo generacional como diríamos la edad que desde la estratificación socioeconómica las formas de interpretar el estallido social las causas el cómo se subía la población era mucho más en términos de establecer un relato como algo que se interpreta con la edad los jóvenes absolutamente los jóvenes marcados con la sostenibilidad del estallido social y todo el resto de la clase como los beneficiarios de un supuesto cambio de algo que en los videos está súper presente que es como el hartazgo y el que se me abrieron los ojos muchos usan la palabra de velar se me develó una realidad y a mí lo que más me gustó de los videos es este concepto de sentirse parte que es fundamental en una clase desde desde el capucha que aparece ahí que es me sentía parte en la movilización antes estaba solo y ahora soy parte de esta movilización hasta los chaquetas amarillas que estaban ahí que era antes estábamos en nuestro condominio y para defender tuvimos que organizarnos y nos sentíamos parte de y uno empieza a recorrer los relatos de los videos que están ahí y muchos apelan al sentirse parte y por lo tanto nos da cuenta de una sociedad que está muy desintegrada y que no tiene que ver esencialmente con un con una clase yo voy a dos pinceladas a mí hoy en día me habla mucho más en términos de conducta conceptos como por ejemplo madre jefa de hogar con hijos y cuidadora de su madre y que eso atraviesa las clases sociales es decir la 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 madre jefa de hogar que tiene hijos y una madre a cual cuidar de la dehesa suele suceder que tiene muchas más cosas en común con la misma situación de una madre cuidadora con hijos de madre soltera o madre jefa de hogar en lugares más vulnerables es decir operan lógicas distintas el adolescente solitario es absolutamente transversal a las clases el 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 separado cuarentón estoy hablando de categorías que les puedo poner un nombre elegante y que sea fácilmente de de asir en términos académicos y por lo tanto al final del día no nos cuadra esto con la porque nos damos cuenta que el ser de clase media es un personaje que no es muy coherente en términos de la política clásica porque tiene contradicción eh eh es a favor del aborto y puede ser en contra a favor de la FP es decir podría estar en Evópolis o en Renovación Nacional y al mismo tiempo tiene cosas de el partido de Centeampe o cosas así entonces todas estas inconsistencias que nos van apareciendo mirando desde los clásicos nos explican poco de lo que son estas nuevas categorías y que son de acuerdo a lo que uno observa eh desde el punto de vista de la industria de la opinión pública eh difícil de 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 agarrar de establecer y ahí eh entra lo lo cualitativo yo diría como una gran herramienta para poder entender este sentido de pertenencia este sentido de eh de de estar en algo más grande que no necesariamente es una clase social sino que más bien una serie de valores y atributos que tienen que ver con eh donde se vive la formación y una identidad hasta ahí no sé si me me extendí mucho doña Viviana eh no señor Calliz eh bien le demos el paso a a Pablo Pablo eh sigamos eh poniendo en cuestión eh la clase media tú tenías también una visión con respecto a la estructura eh al desajuste entre la estructura institucional y la estructura social no sé si quieres tomarlo desde allí te dejo la palabra sí yo yo quería primero agradecer la invitación a este lanzamiento eh y felicitar el trabajo que lo encuentro buenísimo un excelente trabajo de periodismo y de tecnografía en el fondo y eh yo estoy me gustaron mucho las intervenciones anteriores eh y creo que que es importante efectivamente darse cuenta que son distintos puntos de vista para mirando desde distintas posiciones uno va a observar diferentes cosas entonces el debate sobre si la clase media existe o no existe en verdad es un poco ocioso porque uno puede configurarla digamos desde el punto de vista lo importante es saber más o menos a qué se está refiriendo a qué se está refiriendo uno de hecho por ejemplo uno en la tradición marxista uno decía bueno la posición de las personas se define casi geométricamente por su relación con los medios de producción pero si uno lee la lucha de clase en Francia se da cuenta de una cosa mucho más cualitativa con muchos subgrupos y las relaciones entre ellos de conflicto y contradicciones etc entonces no bueno eso básicamente y en ese sentido yo creo que es importante constatar o partir de ciertos elementos que nos van a permitir pensar más o menos el concepto de clase media uno es que en Chile ha habido un cambio en la estructura social en los últimos 30 35 años la estructura social efectivamente se ha transformado y esa transformación tiene que ver con ciertos mecanismos que hicieron transicionar a grupos sociales que estaban en la pobreza como era la pobreza definida en ese momento a un espacio que es más o menos y ese es el problema una especie de tierra de nadie y el grupo que comenzó a transitar desde el espacio que estaba delimitado a partir de las políticas públicas y ciertas métricas como la pobreza fue cada vez mayor hasta que las personas que terminaron en el espacio considerado como no pobreza pero que sin duda no era riqueza también digamos alcanzó al 70 80% de la población eso implica obviamente una un cambio en la estructura social que a su vez y ahí yo creo que está uno de los problemas centrales y que explica también el estallido social no fue procesado por la institucionalidad es decir esta clase los mecanismos aquí tenemos grupos que estaban en la pobreza que son en su mayoría gente que desciende de campesinos que emigraron durante la durante la primera mitad del siglo XX a vivir en las grandes ciudades y luego en el fondo es una historia de ascenso desde ahí hacia lo que hoy día se llama la clase media pero en el fondo el espacio que se generó este espacio intermedio ese género no fue acompañado por las políticas públicas y eso tiene que ver con el bloqueo cierto como los mismos elementos que le dieron estabilidad que estabilizaron de alguna forma al país durante durante los 90 y los 2000 que son digamos tecnologías legislativas que permitieron cierta estabilidad de la inversión etcétera etcétera a su vez bloquearon el reformismo que habría permitido acompañar a estas clases medias y configurar el espacio de la clase media en vez como un espacio con sus propios mecanismos de estabilización y no como una especie de no lugar porque hoy día yo diría que en el fondo la experiencia de la clase media es habitar un no lugar que es un espacio de transición es un lugar donde uno no se supone que no es un lugar de llegada es un lugar de paso y que como bien se señalaba en uno de los videos son personas que cuando van al mercado son demasiado pobres para lo que el mercado ofrece y por lo tanto normalmente los planes que reciben el trato la oferta que les da el mercado siempre es deficitaria siempre los castiga profundamente y eso se ve en todo de hecho todos sabemos que la mientras más pequeño es el envase de lo que uno compra más caro te cobran por gramo o por mililitro y eso se replica a todo nivel en el fondo sobre cierto ingreso me acuerdo una vez que expuse en Enade critiqué fuertemente el tema de la de la y un señor va y me dice después oye pero las isapres son espectaculares pues si la otra vez me fracturé o me torcí una pata en Valle Nevado llegó un helicóptero me fueron a buscar me llevaron a la clínica y no pagué nada yo probablemente él no tenía idea cuánto pagaba pero obviamente sobre cierto ingreso el digamos el servicio al que uno accede es totalmente el primer mundo lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta que claro si yo me voy a lo que a lo que a lo que te ofrece la misma isapre con un acceso con un ingreso propio como perteneciente a los grupos medios lo que me voy a encontrar es algo absolutamente desvisitario y una experiencia digamos de abuso entonces uno es demasiado pobre para lo que te ofrece el mercado para los mecanismos de estabilización del mercado y demasiado rico para los mecanismos de estabilización que ofrece el Estado que son ayudas que se le prestan principalmente a la gente que el Estado va a considerar pobre y así se arma un espacio que en el fondo como decía es un no lugar es un espacio de tránsito con la angustia que eso implica y con el miedo a digamos que por ser un espacio de tránsito uno puede resfalar hacia atrás o salir adelante a esto se suma porque ahí está la pregunta en el fondo esta es una clase media que se constituye en el espacio del consumo eso también se ha repetido son subjetividades constituidas fuertemente por la experiencia del consumo una configuración del mundo en torno a la posición del consumidor cosa que también se reflejó en el estallido social aquí es un dato muy importante porque lo distingue a su vez de la antigua clase media vinculada al estado etcétera etcétera y y la pregunta es cómo y eso lo que lo que menciona la doctora Barocet y yo lo encuentro clave cómo traspaso cómo trato uno de estabilizar mi posición de estabilizar mi capital y tratar de traspasarlo a la generación siguiente porque el consumo no te permite eso yo puedo tener iphone tener qué sé yo televisiones plasma lo que sea pero cómo trato de transmitir mi posición y ojalá mejorarla para la generación siguiente y ahí la única ventana el único mecanismo que estaba en ese horizonte era la educación superior la educación universitaria yo creo que fue en el fondo la mala administración por parte de la clase política mezclada con interés económico de esa promesa de la promesa del acceso universitario lo que uno podría decir la burbuja de los títulos universitarios lo que la desilusión respecto a lo que significaba acceder a un título universitario producto de las políticas educacionales en educación superior durante los 90 y los 2000 lo que lo que termina por hacer dar a entender que la única puerta la única el único mecanismo que había digamos para transicionar hacia arriba desde este espacio era en realidad un engaño o era era una farsa mucha gente terminó endeudadísima y en una posición social que era igual de igual de precaria que la de sus padres un poco mejor obviamente puede ser que se hayan movido un poco en los ingresos pero en el fondo el sueño de la seguridad de asegurar tu posición se vio en el fondo se sintió como una especie como un engaño un engaño que además con deuda en el fondo es es una por algo el tema del abuso está muy relacionado a esto y para terminar perdón por la dispersión por la extensión el tema demográfico también es muy importante creo yo para entender en parte la dinámica del estallido porque como se ha mencionado una clase media que vive en el alambre debido a que esta constituía en torno a deudas y créditos de consumo y al bicicleteo de tarjetas etcétera etcétera cuando la generación anterior que una generación mucho más masiva que la generación de los profesionales activos con esto me refiero cuando se empieza a jubilar la gente que vivió en Chile en los años 50 y 60 tuvo en promedio 5 hijos cada mujer fértil la generación siguiente son 3 y eso sigue disminuyendo con el tiempo pero lo que significa es que la pareja de abuelos que se jubilan con una expectativa de vida cada vez más alta tiene que ser apoyada dado que la jubilación es tan paupérrima por estas familias que ya están digamos en los límites de su capacidad de gasto y endeudamiento y por lo tanto eso significa como decía en algún minuto como una especie de tsunami generacional que arrasa que golpea digamos bajo la línea de flotación a las economías domésticas de las unidades domésticas de clase media entonces el factor demográfico también no hay que dejarlo fuera al momento de pensar cómo se gesta digamos esta crisis eso gracias Pablo Emanuel ¿cómo vamos a transitar? digamos una vez somos dueños del futuro en este mundo de verdad incierto pero ¿cómo va a ser que esta clase trabajadora que podríamos decir que es la clase media baja que es la trabajadora que tú dices y la que ha sido muy golpeada ¿cómo hacemos para que pospandemia no se vuelvan a convertir en una clase media totalmente precaria o también ¿qué te hace sentido de lo que dice Axel respecto a que también está en crisis hablar de clases sino más bien quizás de grupos que sean transversales y que le hagan más sentido a una sociedad en plena transformación A ver yo creo que Axel tiene razón en cuanto a los criterios que se mezclan hoy en día para configurar las identidades de las personas y su autopercepción de hecho efectivamente el tema generacional es muy importante como se ha señalado tanto por la experiencia por generación pero también por la ayuda intergeneracional hay muchas experiencias mezcladas con el tema étnico con el tema de ser hombre o mujer o de otra digamos de otro sexo no binario vivir en regiones o no es decir hay muchas experiencias y la persona puede transitar de un criterio a otro según lo que tienen que expresar igual ser de clase media fue todo un relato una narrativa en Chile a partir del momento en que entramos en la fase de superación de la pobreza hay que recordar que este país tenía casi el 50% de población pobre al final de la dictadura y Chile hace algo que pocos países han logrado en América Latina que es bajar esa tasa de pobreza a menos del 20% bueno también transitamos desde una medición unidimensional de la pobreza al inicio de los 90 a desde el 2015 una medición multidimensional entonces también hay mayor complejidad en las formas en que medimos esto pero toda esta gente que salió de la pobreza efectivamente la narrativa de la movilidad social a través de los estudios de la posibilidad de emprendimiento esto tuvo un eco desde la política pública de que todos nos sentíamos de clase media y por lo tanto es una identidad forzada de alguna manera pero que hace sentido a la gente y ahí hay que recordar también desde los medios de comunicación o el marketing como bien señala Axel que hay toda una creación imaginaria en torno a esto recordarán Faúndez 1998 la campaña de telecomunicaciones del Faúndez que se sube con el primer celular al ascensor que está con ejecutivo que se siente parte de la clase media siente que hay un horizonte de futuro hubo otros ejemplos posteriormente la señora Andrea en la campaña presidencial de Eduardo Frei que era una vendedora de ISAPRE es decir hay un mundo imaginario en torno a eso el tema como bien lo vimos es que siempre ha sido extremadamente frágil con eventos catastróficos que en cualquier momento podían atacar bajo la línea de flotación como decía Pablo ¿cómo transitar ahora? el tema es que todo este gran grupo que era muy vulnerable antes de la crisis ahora bajó el Banco Mundial dice que 2,3 millones de personas han perdido parte de su estatus el tema que el estudio que hicieron ellos no toma en consideración el retiro del 10% que podría haber un efecto amortiguador temporal al respecto para el futuro la verdad que yo no me atrevo a hacer predicciones primero porque la pandemia no sabemos cuándo va a terminar si bien Chile tiene algunos elementos a favor como el repunte del precio del cobre sabemos que es a doble filo Chile históricamente ha financiado eso parte de la movilidad social también que señala Pablo ha apostado al cobre como todos los países de América Latina con las materias primas que puede generar bonanzas como los 30 años de crecimiento económico que tuvo Chile desde los 80 hasta el 2014 cuando el precio del cobre empieza a bajar pero sabemos que esto es muy frágil el problema que hubo en Chile y eso a lo que nos tenemos que abogar ahora es a una transformación del aparato productivo lo que señala Pablo de la inflación de los títulos es algo muy conocido se sabía en los países del norte que es la paradoja de Anderson mientras usted más títulos universitarios producen si no hay una adecuación con un mercado laboral que se especializa obviamente que va a haber damnificados de esto y que no va a haber lugares en el mercado de trabajo entonces el futuro no es muy digamos esperanzador muy lamentablemente por eso planté la hipótesis de una pauperización de la clase media que es un tema muy doloroso del cual hay que hablar porque claro viene el proceso de constituyente podríamos pensar que con el repunte chino no nos vamos a ir también pero de nuevo estamos pensando en el cobre o en algunos impuestos transitorios para tapar el hoyo de la jubilación que sabemos que el retiro del 10% es el salvavidas en este momento pero deja en la pobreza a mucha gente a futuro entonces esta clase media trabajadora la verdad que el problema que enfrenta es en este momento la pérdida del empleo y el tipo de empleos que se van a recuperar pospandemia sabemos que hay muchas mujeres que no van a recuperar empleo porque salieron forzadas del mercado laboral si vuelven al mercado laboral serán con empleos más precarios el tema de los cuidados no se está resolviendo hablamos mucho de esa crisis pero no hay nada que muestra futuro como la vamos a resolver de manera solidaria entonces nos enfrentamos al mercado laboral también que se está mecanizando robotizando el teletrabajo para quienes pudieron acceder a él es una parte del iceberg pero está toda la parte de todos los empleos que van a estar reemplazados por la mecanización entonces lamentablemente no puedo contestar bien la pregunta Viviana solamente poner sobre la mesa algunos de los elementos de preocupación Emanuel no puedo dejar de preguntar tu opinión personal que trabajas con este tema porque hay una clase media que se está quedando sin relato ¿no es cierto? y también sin bonos ¿no? ¿qué pasa? ¿cuál es tu opinión con respecto a los bonos? Bueno ahí vuelvo también a alabar la calidad de los videos porque sí el relato es el estallido 2.0 o sea hay un relato ¿ya? hay algo que quedó enclaustrado con la pandemia pero sabemos que sigue habiendo mucha rabia mucha desesperación se articula un relato en torno de que como bien se señala hay mucha gente que no tiene acceso a nada igual los tres retiros del 10% el último está en trámite para muchos es como una victoria pero sabemos que es una victoria pírrica en el sentido que se ataca el modelo neoliberal pero no resuelve el problema de las pensiones paupérimas hablar desde mi opinión es un poco difícil porque en realidad nosotros estamos levantando mucho material como ustedes entonces sí se nos viene una situación compleja lo que estamos viviendo como sociedad en Chile y a nivel global es una catástrofe social que va a requerir muchas iteraciones y reiteraciones de ensayos de políticas públicas constituyentes de por medio para en un ciclo de no sé 5 o 10 años llegar a un modelo de sociedad que nos parezca aceptable entre todas las partes de esa sociedad además como bien se señaló la clase media es un grupo móvil según cómo se mire cómo se perciba entonces yo creo que estamos en un ciclo bastante agitado pero también donde las puertas o las compuertas digamos de la discusión y del nuevo pacto social están abiertos lo que tenemos que asegurar es que este proceso no esté capturado por las élites como han sido históricamente el proceso en Chile y ver dónde nos lleva este camino pero vienen varios procesos de discusión acuerdos rediscusión y seguramente violencia callejera durante un buen tiempo Axel te voy a repetir bueno tú trabajas también con la medición de las políticas o impacto de las políticas públicas y en ese sentido hay unas políticas públicas que van a ser la clase media y no quiero dejar pasar la contingencia del 10% de los bonos y además que es diversa compleja las políticas públicas no saben quiénes son las clases medias y las clases medias tampoco pareciera no reconocerse sino en algo más simbólico entonces ¿qué opinas tú de estas respuestas que te entrega una pantalla de computador? usted no es merecedor además de un bono de esa clase media Sí, como decía Fernando Pausen rechazo, rechazo, rechazo lo que pasa es que el gobierno se metió en un lío si por el chan en el barro porque apeló inventando un programa de gobierno que se llamaba programa de gobierno de clase media protegida creo que se llamaba que fue reconocido salió hasta en el diario hace tres semanas atrás Mercurio reconoció el fracaso de ese plan que es algo muy ilustrativo que el Mercurio reconozca el fracaso de un plan de este gobierno que se llamaba el programa clase media protegida porque en realidad era una página web donde se juntaban el link de una cantidad enorme de bonos y cosas así nunca hubo un programa nunca hubo un sustrato y yo diría que el apelar a la clase media desde el gobierno es un problema porque como decía hace un ratito es mucha gente o sea es un llamado muy grande porque es un llamado a todos yo diría que son poca la gente que podría decir que no es clase media porque los que son realmente pobres simbólicamente quieren estar en la clase media muchos de ellos porque el ser pobre el ser usuario voy a hablar de usuario de la pobreza más dura es decir esa que antes como decía Manuel era un cincuenta y ahora es un quince un diecisiete tiene que ver con ciertas regalías que el estatus simbólico no le permite seguir y le gusta llamarse clase media y el rico que tiene todo el que está ahí en los veinte millones diez millones por culpa por sentirse que podría ser sujeto de privilegio en el estallido social también dice soy clase media entonces al final la clase media el término simbólico es muy grande desde el punto de vista de la investigación de mercado social o la que uno hace es un es un es un ser que cuesta como te decía hace un ratito agarrarlo hacerlo ¿por qué? porque tiene un concepto del estado muy fuerte y a la vez tiene un concepto del mercado también y por eso es que muchas veces en los estudios aparece abrazado al mercado a la hora de la necesidad y también abrazado a la oportunidad y la libertad como dirían del mercado a la hora de emprender son voy a decirlo en términos son buenos y malos a la vez son contra es una es una es una contradicción también es una contradicción entre individualismo y solidaridad porque a la hora de preguntarle por los fondos de pensiones la gran parte de la clase media quiere una capitalización individual tanto en nuestros estudios como en los que hace la AFP aparece que casi el 50% quiere una cotización individual y la solidaridad es 25 o 30% entonces coexisten lógicas distintas es secular para algunas cosas creyente para otras está en el hay hoy en día en los agentes más jóvenes un ateísmo que no lo dicen así sino que dicen no estoy ni ahí con la religión con la iglesia y todo un aprendizaje es consumidor de política y a la vez es ciudadano de política puede puede ir a votar y al mismo tiempo desconocer al candidato a la candidata por la cual votó a los pocos meses usa las redes sociales y yo diría que esta gran clase media y tiene como hoy en día otro elemento en común que la constituye como este imaginario simbólico global y grande ha establecido que el nuevo enemigo de su inestabilidad es la elite es decir la elite como una figura como elite slash partidos políticos políticos empresarios son los enemigos de todo lo la vulnerabilidad que siente justamente en esto en este minuto la mayor yo diría que el mayor problema que existe hoy en día en Chile no es la pandemia es la herida grande socioeconómica que va a quedar después de la pandemia porque esto la pandemia tal vez podamos salir en 3, 4, 5 o un año pero de la crisis económica no vamos a salir en tan poco tiempo y ahí existe esta este sangramiento este temor hay esta fragilidad de sentirse parte de una clase con la cual tiene absoluta ausencia de protección no sé si alcancé a responder algo de lo que me preguntó doña Adriana Pablo bueno nos quedan 10 minutos que le vamos a sacar el jugo te quiero aprovecho de contar que este proyecto también ganó un fondo para recientemente para seguir explorando en otra crisis dentro de esta crisis que es la crisis generacional en que vemos donde hay un divorcio y una más que una grieta entre las generaciones jóvenes y los adultos una crisis de autoridad también unas visiones de mundo profundas o sea totalmente contrapuestas más allá de las típicas relaciones entre padres e hijos digamos hay visiones que están muy en contra entonces hay una crisis generacional también esta semana voy a mezclar muchas cosas Pablo quédate con lo que tú quieras para cerrar ok te dije algo de la olla cuando conversamos hay muchas cosas en esta olla no sé qué guiso salga pero una crisis generacional que yo creo que digamos de la experiencia solo de haber entrevistado más de mil personas en unos ciertos años pero crisis generacional estamos hablando de impuestos a los superricos una clase media que no sabemos que o sea que está muy tensionada también que pierde relato que pierde estructura que se empobrece y un país donde parece que las conversaciones no se están encontrando o los diálogos no están yendo al mismo lugar y ya sabemos que en un momento la cosa explota que te parece a ti ligado con la contingencia ahí hay mucho mucho que entender todavía por ejemplo la idea de crisis generacional yo no sé si yo no creo que los jóvenes simplemente ni sean tan homogéneos ni alcancen por sí solos para generar una crisis tiene que haber una tiene que haber una alguna algunos otros elementos yo veo por ejemplo un un tema muy importante en la generación que hoy día tiene alrededor de 50 años en su relación con la autoridad sus problemas para relacionarse con la autoridad una historia de haber que además políticamente está muy retratado porque esa generación política creció a la sombra de los digamos de los héroes de la transición que eran señores que a los 60 70 años seguían roncando y tenían mucho peso cuando sus hijos tenían 40 que llegaron tarde con un que tienen mucha inseguridad digamos respecto a ellos mismos como un problema de autoestima en el fondo hay una y esa generación si uno mira ese mundo de 50 años se identifica y siente una solidaridad muy fuerte con el mundo de los cabros chicos que hoy día salen a protestar y digamos desafían la autoridad por además los admiran sienten que que esos jóvenes están haciendo lo que ellos no pudieron hacer en su momento no se atrevieron a hacer en su momento etcétera entonces el tema generacional también es más complicado en esa dimensión demográficamente creo que ahí hay algo súper importante que hay que estar muy atento a lo que va pasando con la dinámica de las generaciones porque eso explica siempre muchos problemas sociales y lo que lo que sí a mí me parece importante también es ver qué está pasando en la elite cuando se habla pues sí desde la autodefinición nadie quiere ser la elite hoy día obviamente y así uno puede ver qué sé yo a gente de la televisión que gana 10, 15 millones llorando y llamando qué sé yo a la lucha social etcétera etcétera pero pero lo importante a mí me parece es que también tenemos un problema arriba hay un bloqueo hay un conflicto fuertísimo y una alta polarización tal como de hecho el COES ahora sacó una investigación muy interesante al respecto hay una fuerte polarización arriba que es distinta a lo que está pasando al medio y abajo y esa polarización tiene que ver con hay un sociólogo americano que se llama Peter Turchin que habla de la sobreproducción de élites porque aquí no solamente hay una burbuja de títulos digamos de un circuito de clase media que uno puede decir que generan sus propias desilusiones y conflictos porque si yo estudié ingeniería comercial mi expectativa no era terminar manejando un V pero pero arriba hay un conflicto también hay un conflicto cada vez más intenso entre grupos que están disputando espacios de autoridad y de poder y qué sé yo de influencia y eso hace y además eso en el fondo se alimenta del hecho de que caer desde arriba hacia los espacios de la clase media es una caída muy grande porque justamente la elite las clases altas tienen mecanismos de estabilización muy fuertes vinculados al mercado de la reproducción de su capital etcétera salir de ese espacio salir a la selva porque justamente porque como decíamos hemos venido discutiendo el espacio de la clase media es tierra de nadie es no lugar espacio entonces el encarnizamiento del conflicto dentro de las élites y su polarización hace que arriba no se escuche con claridad no se entienda y no haya apertura para tratar de entender lo que está pasando abajo y en el fondo el tema aparece a mí a mí me parece un tema que está bloqueado y esto es problemático porque por ejemplo en la elite el tema de la constituyente es el gran tema todos estamos peleando polarizados que si queremos republicanismo no sé cuánto o presidencialismo el presidencialismo moderado la pata la guagua pero en el fondo nadie o muy poca gente está preocupada en ese debate de cuáles son las necesidades la estructura de necesidades que tenemos que comenzar a cubrir cuáles son las urgencias sociales respecto a las que son las que están detrás del estallido respecto a las cuales la constituyente debería ser instrumento no un fin en sí mismo ese no es el espacio para que las élites se pasen las cuentas digamos de los sueños de Allende y de no sé qué cuestión tiene que ser un espacio instrumental a tratar de ordenar las prioridades y la configuración de un estado social que intente que intente convertir este espacio que hoy día es tierra de nadie este espacio que hoy día es lugar de tránsito en un espacio de destino que sea digno esa es la y eso no se está discutiendo eso no se está viendo entonces ni la elite de clase alta ni la elite de derecha ni las élites de izquierda están poniendo la vista en este punto lo que hay respecto al conflicto social y el sufrimiento de las clases medianas yo lo que veo muy honestamente es más vampirización en fondo uso retórico tratar de capitalizar digamos la legitimidad sacrificial de la gente que sufre pero así preocupación y debate serio respecto a cómo ordenamos las prioridades y cómo generamos la riqueza para hacer sustentable una transformación material que se oriente a construir un espacio de clase media que sea el lugar de destino y no simplemente de tránsito y salves el que pueda esa discusión no está y eso para mí es brutal y también me hace dudar mucho respecto al éxito que pueda tener la famosa constituyente porque creo que esta malentendida ya está secuestrada por la lógica de las élites en ese sentido que están a su vez muy polarizadas muy conflictuadas entonces no sé no sé qué se va a hacer con eso pero sí puede ser muy importante el próximo gobierno lo cual tampoco es muy motivante ya el desastre del debate público pero en el fondo necesitamos un programa de transformaciones que que intente ordenar cierto las expectativas y etcétera que vayan paralelo al debate constituyente lo necesitamos gracias Pablo me quedo con lo que dijiste como para todos un espacio de destino digno sería lo que uno quisiera quiero como alguna de las conclusiones de lo que nosotros no sé si conclusiones pero algo que se repite en los entrevistados es una soledad profunda en muchos sentidos y en varias capas y una soledad del Estado un Estado muy ausente esto de que ya lo hemos escuchado muchas veces de salir solos adelante rascarse con sus propias uñas pero realmente de no tener espaldas de estar solos en este mundo entonces espacio destino digno esperamos hay varias preguntas muy interesantes que nos están enviando de distintos lugares de Chile también del extranjero estamos saliendo del mundo mundial como digo yo esperamos responder esas preguntas si ustedes quieren a través de las redes sociales de la Universidad Diego Portales quien ha organizado este seminario la Facultad de Periodismo la Facultad de Comunicación y Letras la Escuela de Periodismo síganos en las redes sociales a Crisis Adentro en Instagram y también vean nuestra plataforma web para estar más sensibilizados con los temas que estamos viviendo y conocer a otros y la vida de otros y que sienten con otras personas a través de Crisis Puertas Adentro UDP.cl que es nuestro sitio web y los invito a seguir conversando y a responder las preguntas a través de de las redes sociales como les digo de la UDP y muchas gracias a Emol por esta transmisión de este seminario así que seguimos conectados nosotros la plataforma muchas gracias Axel Emanuel Pablo es un honor me despido para los para el público de Emol no me despido totalmente no se vayan por favor para que respondamos algunas de las preguntas muy interesantes muchas gracias tenemos que seguir las plataformas nos van a avisar cómo cómo sigue esto tenemos que seguir solamente porque ya Emol nos abandonó nos votó hay algunas preguntas que quisiera leerles me parecen me parecen interesantes a ver dice hola saludos de Polonia los voy a escuchar porque es muy interesante el tema que tocan que tocan en especial como ustedes abordan los problemas puntualmente los conceptos porque muchos se confunden en esta área con intereses particulares y debían una explicación más transparente eso ahora ahora sí una pregunta cuál es el rol la responsabilidad de la clase política que más que clase parece una banda organizada en mantener el estatus quo y sacar un provecho personal alguien tiene algo que decir con respecto a esa pregunta la responsabilidad de la clase política un agustiniano san agustín decía que que sin la justicia los gobiernos son bandas de ladrones no se distinguen de una banda de ladrones yo creo que aquí hay un tema con la clase política que tiene que ver con todo este farajuste que es que para gobernar uno necesita una preparación programática y una preparación política generar ciertas capacidades cierta cohesión a nivel de partidos de alianzas de partidos etcétera y luego a partir de eso uno logra generar gobernabilidad y la concertación durante la dictadura preparó esa capacidad de gobierno preparó esos cuadros generó esas capacidades y vimos que en el fondo generó 20 años que han sido los 20 años más exitosas en políticas públicas en la pobreza etcétera etcétera la derecha durante ese mismo periodo lo que en realidad hizo fue utilizar los mecanismos de estabilización o principalmente lo que hizo fue utilizar los mecanismos de estabilización que introducía la constitución que Fernando Atria equivocadamente en mi opinión llama trampas que es la combinación de binominal quórum especiales para ciertas leyes digamos en áreas estructurales y tribunal constitucional para bloquear reformas de manera que a mí me parece fue como no había lógica programática como no había visión como no había preparación perspectiva sociológica en el fondo fue simplemente ver el socialismo viniendo detrás de cada una de estas propuestas sin darse cuenta que justamente se estaba desamparando a la clase media que se iba sacando de la pobreza entonces estos mismos mecanismos que de alguna manera generaron estabilidad y esa estabilidad generó inversiones y esas inversiones generó riquezas etcétera etcétera fueron utilizados mal utilizados políticamente para bloquear reformas que habrían permitido acompañar de mejor manera el proceso de constitución de esta clase media y bueno y aparte de eso la derecha no hizo la pega en términos de constituirse como un grupo capaz de dar gobernabilidad y de gobernar y por lo tanto cuando el proyecto de la concertación se agota y a la derecha le cae simplemente el poder encima no es capaz de usarlo entonces entramos en un ciclo de agotamiento también en que ni la izquierda ni la derecha son capaces de gobernar porque cada vez que se montan digamos en el aparato gubernamental lo hacen mal y le devuelve el poder al otro que tampoco ha logrado prepararse digamos para ejercer bien el rol eso entonces entramos en un como en una espiral negativa Emanuel ¿qué opinas de eso? ¿qué tienes que decir con respecto a la pregunta o a lo de Pablo? Sí bueno fustigar a los y las políticos es como el deporte del momento a nivel global es decir la crisis en la cual está sumida Chile en términos de la distancia de la clase política no es específico de Chile estamos desde hace 20-30 años en una grave crisis de representación de la democracia tal como la entendemos ahora como democracia representativa concuerdo concuerdo con lo que señala Pablo esta dificultad de captar y defender intereses de clase media también lo vimos con los nuevos partidos ahora es decir le ha costado también al frente amplio capitalizar las demandas que hay expresadas en el estallido social que por lo demás es una tiene que ver con la crisis de autoridad de la cual hablamos nosotros hicimos entrevistas post-estallido al inicio de la pandemia a personas que empezaron a movilizarse por primera vez con el estallido social es decir lo que se llama como primo manifestante lo que entraron por primera vez a la arena política que se politizaron con el estallido social a favor del cambio o a favor del rechazo y efectivamente hay un tema de organización de las demandas esto no es propio de Chile lo vimos con los chalecos amarillos en Francia que también es clase vulnerable que comió su propio liderazgo es decir el elaborar liderazgos en este contexto actual es extremadamente difícil no solamente desde la responsabilidad de la clase política actual sino que desde la propia capacidad de generar liderazgos se ven perfilarse algunos hoy en día no es que estemos huérfanos completamente de liderazgos pero yo pondría digamos algunos paños fríos sobre la crítica a la clase política si hay muchas cosas que reprocharle efectivamente se instrumentalizó el discurso sobre clase media sin asegurar una situación más estable pero ojo la crisis de la política no es solamente una crisis de la élite la graficamos así es también una crisis de nuestros sistemas de representación por lo tanto la tarea es de todos caemos si caemos en el que se vayan todos o en celebrar liderazgos populistas que supuestamente entenderían el sufrimiento del pueblo estamos también en problemas y en América Latina bien sabemos el costo que tienen esos liderazgos populistas Axel algo que rebatir o opinar al respecto es que Emanuel dice lo correcto pegarle a la clase política es gratis es fácil de hecho hace todo lo posible para que se le pegue todos los días más fuerte yo diría que lo que un poco lo que nos deja el estallido social y sobre todo algunos de los testimonios que están dentro de los videos es que el estallido social viene post lo que sucede después de este estallido por primera vez se abren ciertos caminos de cambio en en la en el en los videos se ve que había un hartazgo a toda la situación a toda una conversación pública que no tenía que ver con la con la realidad de lo que estaban viviendo las personas y que el estallido denunció y la pandemia confirmó de una u otra forma el estallido genera un quince de noviembre un acuerdo que viene a coronar el fin de la constitución y se abre la posibilidad de una asamblea constituyente una convención constitucional y eso se logra por el camino corto camino corto que es muy parecido al diez por ciento es decir el camino corto que es vamos por lo que necesito ahora esa necesidad más que una necesidad esa demanda de inmediatez que las cosas ocurran ya por el hartazgo que sale o reflejan los videos y esa y ese hartazgo tiene que ver también con con esta realidad paralela que vivía porque de una u otra forma los matinales por ejemplo tratan de interpelar a esta clase media no escuchada durante mucho tiempo durante los tres primeros meses del estallido social y después con la pandemia tratan de empatizar y como vemos los resultados de aquellas cadenas televisivas que tratan de ponerse del lado del pueblo o de la clase media tienden a tener mejores resultados como industria que aquellos que se van a proteger a la elite o tratan de entender o racionalizar las demandas yo diría que la pandemia porque también hay una parte importante de los videos que hablan de la pandemia y la vulnerabilidad reflejan esta clase media que existía que era como de cartón como de mentira porque era una clase media que escuchaba todo el día un discurso de conectividad en Chile siendo que poca gente tenía la conectividad en cifras que se hablaba de los viajes de la clase media faunde los supermercados llenos los créditos el tema de la deuda y que las investigaciones de nosotros de una u otra forma se reflejan en términos de intentar acceder a semejantes o parecidos bienes de consumo pero de distintas formas unos a través del endeudamiento y el crédito en este Chile de cartón que existía y lo otro mediante el pago directo por poner dos formas entonces de una u otra forma lo etnográfico de los testimonios que aparecen en los videos hay que verlos con mucha o sea yo los vi con mucha sencillez del análisis que son cosas que tienen que ver con este sentido de pertenencia perdido el hallazgo el antes y el después y de una u otra forma de esta crisis de la representación que aflora yo no soy tan optimista como la de Manuel de que en el horizonte se vean líderes que están entendiendo lo que viene yo diría que lo que estamos viendo es líderes que están haciendo y confirmando el camino corto el ya el retiro ya porque como no se puede proponer porque estamos como en un estado de transición hacia algo que que también aparece como en los videos que es como vamos hacia un nuevo chile que no sabemos cómo hacer pero esos videos y esos testimonios de una u otra forma demuestran algo que también nos apareció en todo nuestro estudio que es con el concepto de futuro que más aparece el de esperanza esperanza slash incertidumbre y no como algo malo sino que algo que está por venir y que es mejor de lo que tengo actualmente Pablo en el hay un pesimismo táctico o un optimismo cómo se en cuanto a las personas y cómo van a salir las personas fortalecidas o apaleadas después de este tiempo en lo simbólico lo económico ya sabemos que estamos ante una realidad muy crítica pero tú decías en un momento esperar llegar a un espacio digno ¿qué te parece a ti en cuanto al futuro de estas clases medias ligadas por ejemplo a lo que requieren de la autoridad de los procesos políticos nosotros nos ha pasado que por ejemplo a varias generaciones por ejemplo este recambio supuesto del frente amplio no les hace ningún sentido estoy hablando de un tema político también entonces no sé cómo tú ves el futuro de estos nuevos protagonistas que supuestamente fueron las clases medias en los procesos sociales o diversas complejas y clases estoy hablando en plural grupos no sé sí o sea a mí me parece que el el tema del horizonte no está para nada claro puede que uno al futuro puede poner una esperanza así medio como una una especie de esperanza escatológica secularizada las cosas van a mejorar pero pero en el fondo bien podría salir todo muy mal digamos y de hecho en América Latina los ejemplos de cosas saliendo muy mal son más bien la regla que la excepción y y ahí es donde a mí donde a mí mi preocupación es cómo cómo construir un horizonte de esperanza que sea creíble y especialmente cuando además los mecanismos de ese horizonte de esperanza van a ser parecidos a las promesas defraudadas en el ciclo anterior porque es como ahora sí lo vamos ahora sí lo vamos a hacer bien ahora sí cuando usted consiga un cartón universitario va a acceder a una situación más estable va a acceder a una mejor posición es muy difícil pero lo que sí yo creo como como importante yo siempre hablo de que es necesario aquí una tregua de élite porque esta polarización y el enfrentamiento digamos a muerte arriba va a terminar creo que es un ingrediente clave para terminar destruyendo este ciclo la posibilidad de un horizonte mejor y que esa tregua se construya en base a un a un a un nuevo pacto de clase en el cual en el fondo el el espacio de destino natural se mueva hacia la clase media y no hacia la clase alta porque hoy día el espacio de destino natural es la clase alta en el fondo la clase media es un espacio transicional de salves el que pueda donde si no caigo o caigo o subo entonces cuando uno dice bueno pero hacia dónde va toda esta gente hacia dónde quiere ir es para arriba todos quieren estar en la clase alta porque la clase alta es el único espacio donde hay seguridad y prosperidad al mismo tiempo entonces lo ideal sería creo yo para desactivar el conflicto arriba y desactivar el malestar al medio es construir ese espacio de destino entender como espacio de destino un algo que esté en la clase media y por lo tanto restarle angustia a los segmentos de clase alta que están en esta guerra muerte porque tienen miedo a moverse hacia abajo y también darle un horizonte más creíble y más real a los espacios de clase media que quieren llegar a algún lugar seguro algún algún puerto más tranquilo digamos y no vivir en tierra de nadie ahora pero eso esa esa reconfiguración de los horizontes que dan una reconfiguración de nuestra idea de desarrollo de progreso de construcción de la ciudad un montón de cosas no se está reflejando en la política y a mí yo no quiero ir a la crítica fácil de decir oye los políticos son todos chantes que se vayan todos pero en el fondo también en el populismo por ejemplo Pamela Gilles es el opio voy a citar a Marx por segunda en este seminario pero Pamela Gilles es el opio de las masas en el sentido en que Marx hablaba de la religión como el opio de las masas que no es que fuera un engaño es algo que te quita el dolor es un sucedáneo de aquello que a ti te gustaría que fueran los políticos gente que se preocupa por ti gente que está atenta a tus necesidades gente que en el fondo te defiende eso es lo que no hay en el político hoy día que la gente espera que exista en el político y claro Pamela Gilles es un sucedáneo sacado de la farándula medio guasonesco de esa esperanza pero pero el déficit del político tradicional y la forma en que hace la política también queda al descubierto con ella entonces el populismo no es puro déficit el populismo no es puro reflejo de digamos de qué sé yo de ignorancia y desesperación el problema es que sí el proceso populista puede llevar a la destrucción de los países y a la a la a la a la pérdida no solo de posición económica de las clases medias sino de libertad que es lo que hemos visto en Venezuela la gente le carga especialmente a gente izquierda que usemos el ejemplo de Venezuela pero esa es una sociedad digamos destruida ahora nos están vacunando a las personas que no militan en el partido lo mismo en Nicaragua entonces hay un peligro en la vía populista que es enorme y pero pero para para alejarnos de él tenemos que entender que es el populismo el sucedáneo de algo que no se está construyendo que no se está entregando y que hay que tratar de construir Pablo me voy a quedar con la reconfiguración de las clases medias pensemos en eso o sea una gran pregunta para un segundo seminario seguiremos relanzando esta página gracias Axel y queremos cerrar también en eso brevemente Emanuel cuando Pablo dice la reconfiguración de las clases medias ¿hay alguna posibilidad de que eso se concrete en esta sociedad en Chile de reconfigurar las clases medias para que no sigamos extensamente y latamente hablando siempre del problema de sus bordes de que sean difíciles difusas complejas Sí a ver la sociedad donde hubo un pacto orientado a las clases medias que fue exitoso hay así que podemos mirar también lo que pasó ahí es decir no estamos completamente huérfanos de ejemplos en la historia obviamente que lo más conocido son los pactos possegunda guerra mundial Japón Estados Unidos los países europeos pero también podemos mirar otros Corea del Sur es decir donde hubo efectivamente un impulso general con un pacto entre clases sociales de modernización del país esto tiene un costo efectivamente como bien señala Pablo si tenemos una elite dividida nos va a costar bastante lo que sí una de las ventajas que hubo del estallido si me puedo expresar así es que una parte de la elite tuvo susto y sabemos que esto es un motor también en la creación de alianzas lo interesante el momento que estamos viviendo es que está todo abierto es muy difícil decir para dónde vamos a ir en este momento pero podemos mirar de cerca otras zonas que claro posguerra acá no es precisamente lo que nos inspira históricamente pero países como por ejemplo Corea del Sur para dejar también de mirar queremos ser Finlandia en cinco años más o queremos ser Portugal o España que siempre se nos corrió el horizonte además mejor ser Chile hoy en día con los recursos que tiene Chile y ver a través de esas iteraciones de las cuales les estaba hablando porque no no parimos un nuevo pacto social sin dolor llegar a acuerdos que en segunda instancia pueden llegar a un pacto social de mayor envergadura así que yo creo que hay caminos pero efectivamente requiere una mirada de más largo plazo que es lo que más nos hace falta también es decir tenemos que pensar en un horizonte de 10 a 20 años no menor a eso es decir dónde estará la generación que nace ahora como resultado del pacto social que podemos establecer en los cinco próximos años perfecto Pablo son las 6.20 en Inglaterra donde tú estás exactamente dónde ahora estoy en Edimburgo en Escocia ah perfecto yo pensé que está perfecto un gustazo de estar contigo en este seminario muchísimas gracias Axel señor Axel Caglis muchísimas gracias estoy en La Reina estás en La Reina perfecto y Pablo está en las tierras donde estudió Fernando Hague así que no se te vaya a pegar algo por ahí también Hume y Adam Smith entonces hay harta gente acá y Emanuel ¿dónde estás? porque ya que están todos contando ¿dónde estás? ¿dónde están? Ñuñoa Ñuñoa muy bien muchísimas gracias vamos a despedir este seminario vamos a repetir el trailer quiero decirle que la página web se llama crisis puertas adentro udp.cl es parte es parte de la Universidad Diego Portales que cree la innovación que cree la investigación audiovisual y es una gran oportunidad para mí también es una gran oportunidad lanzarlo con ustedes y lo quiero dejar bueno también en Instagram crisis adentro muchas gracias a todos y a los protagonistas de la crisis puertas adentro porque nos están viendo y eso es muy interesante y quiero yo decirles que yo les estoy hablando desde la provincia desde una región y desde el sur de Chile entonces vamos con el trailer para que cerremos esto con nuestros protagonistas muchas gracias que estén muy bien el concepto de clase media aquí es de una clase media totalmente al borde del colapso económico que somos ricas para el Estado y pobres para el banco como la primera generación que salimos del instituto o una universidad endeudados y aún así no hay garantías de que el profesional encuentre trabajo tanta cantidad de bonos que hay donde nosotros no encasillamos y es lamentable porque nosotros nos cobran por todo lo pagamos todo que ya la FP es un robo que las ISAPRES lucran con nuestra plata y con nuestro derecho a tener salud lo que es la inoperancia de los que están ahí como le hicieron tanto daño a su gente somos la tasa de suicidio adolescente más grande de Sudamérica por ejemplo ¿quién se hace responsable de este dolor? el mío no, no, no produce y consume y ya la gente empezó a decir oye pero ya es verdad o sea ya paremos y de sentirme que había muchas más personas pensando como yo y sintiéndose con rabia con angustia frente a las injusticias que uno vive socialmente y se sentían los disparos y era como una guerra simplemente porque la gente estaba protestando el tema del COVID también fue muy difícil para todos nosotros porque tuvimos un abandono del estado totalmente y de las atenciones médicas en total tuve 35 días en la clínica y la cuenta actual me salió 20.500 ¡Fuera Pallari! ¡Fuera Pallari! cuando les toca a uno recién toman noción y razón de lo que ocurre realmente con la pandemia como que me volví un poco paranoica igual donde el encierro en casa para muchas mujeres principalmente disidencia implicaba violencia porque igual hay que pagar cuentas hay que hacer esto no veo mal yo creo y que mi generación entiende de que la vida es algo político ¡Lucas! Sí, el refrigerador que también está lleno solo porque es cuarentena ahí está el alimento principal de esta casa que son las bebidas así que estas son las que más ocupo para ir a dignidad porque cómo se te feliz sin tener las condiciones con las cuales te venden este tipo de felicidad ¿Qué más? además una felicidad basada en el consumo en la capacidad de poder viajar de tener ciertos capitales ¿Papas, cebolla? ¿Qué más compraste hoy día? ¡Mum acá! ¿Qué más compraste hoy día?